Música Muy bien, estás viendo un aplauso muy fuerte además el año y además mañana después de los dos. Venga, un aplauso para esta Santa Sede, sí señor. Muy bien. Son muy grandes. Ya vienen Santa Sede, niños pequeños. ¡Bien! María, fijaros qué blancas vienen hoy. No van a estar más blancas en todas las fiestas. Por cierto, no sé si os habéis fijado, pero además se estrena en equipación. Vienen guapísimas. Gloria, me encantas. ¡Guapa! ¡Muy bien! No, tampoco. Yo creo que este año está en el que tiene que ver los iguales. ¡Venga, un aplauso para los tíos de la Santa Sede! ¡A la mano! ¡Ole, ole! ¡Muy bien! ¡Qué pocos! ¡Venga, ahí! ¡Qué pocos! ¡Va a costar un poquito, así, juntarse, llegar y venir! Este año sí que están aquí. Esos, 30 años de la vacuna. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ese aplauso! ¡Venga, hay que animarte, que no sale! ¡No sale! ¡Así! ¡Ay, qué bien! Seguimos con una peña que tiene bastante función también por la botánica y creo que por la calla de la Ortega se cultiva bien todo. Vamos con la siguiente meña que son los colegas del barrio. Vamos con la siguiente meña que son al roce. Vamos con la peña 5 estrellas. Anteriormente conocida como los cartovinos, pasaron del vino a la cerveza. Seguro que pasaron también por el ron. Vamos con esos 5 estrellas. ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? Venga, despilando esos 5 estrellas ahí. ¡Gracias! Bueno, qué estilo, qué estilo tienes. ¡Gracias! 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 Un aplauso para la Cachinga. ¡Vamos a ver ese aplauso de los arrepuntados! ¡Qué estoy, qué estoy! ¡Qué estoy aquí! ¡Qué estoy aquí! ¡Qué estoy aquí! ¡Qué estoy aquí! Bueno, yo estoy aquí hoy porque la siguiente... Son los Keny No me molesta, ¿eh? Toda la peña que se está cubriendo en los Estados Unidos Un gran aplauso de nuestras peñas He dicho también que para estar en la peña hay que llevarse al muerto que nos han abandonado Hay nuestras antiguas vecinas, las keos que nos han abandonado que están ya ahí encontrándolos con cuenta Este año tenéis celebración ¡Mirad! El sexto número está con baile ¡Wow! ¡Mirad! 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 Otras que también han cambiado la peña y es una masada ¡Mirad! 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 No es una pasada ver esta placa así llena de color de diferentes peñas. No es una pasada ver esta placa. Esto sí, yo. ¿No puedo? Ah, ¿no? Es por la nada. El buen coche de su pregui, es que no hay que hacer de ver si ustedes saben delito por tradición de la gente o la gente de la gente. Yo, la primera, no sé qué ha hecho hay un gran buen coche de su pregui. Muy bien, vamos allá, es una pilla nerviosa, con mucha gente. Bueno, el día de hoy es la cierta también, y la grabamos un poco a ver. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy. El día de hoy es el día de hoy es el día de hoy. Sí, lo haré. Nos queda patatillas para desvilar. Vamos con la siguiente, que es el empuje. Vamos al empuje. Siempre aquí, empujando a las fiestas, y haciendo todo también a las fiestas, como no. Vamos con la siguiente, que es el empuje. Y en esta vuelta, aplauso para ellos. ¡Vamos! ¡Vamos con el empuje! ¡Vamos con el empuje! ¡Vamos! Es una fiesta de pueblos, sin chalancas, pues eso. Dile que sería lo mismo. Necesitamos... Necesitamos esa chalancas... Que nos anime siempre las fiestas, ¿no? y así nos llevaron la alegría, la dimensión, vamos a ir escuchando, vamos a hacer un aplauso también, ¡sala! ¡Pues un abrazo de los noches! ¡Vamos! Me dejaré llevar a ningún lugar ¿Cómo dice Mieza? No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera ¡Diga Mieza! ¡Venga, chavales! Tenemos una cita en esta plata para dar comienzo a nuestras fiestas. Me corresponde, como representante de todos los mezucos y mezucas, dirigiros la palabra con motivo de las fiestas y expresaros mis mejores deseos para estos días tan importantes. Cada año, llegando septiembre, nos subligimos en el ajetreo de los preparativos para las fiestas, en honor a nuestra Virgen. Unas fiestas que, sin duda, son el escaparate al mundo de lo que somos. Que sean el amado de todos y que descubrí de esas peñas que hacen grandes en el pueblo porque nos lo merecemos. Es hora de dar paso a nuestra pregonera de honor, Doña Dolores, para los meducos conocida como Lory. Que comiencen las fiestas y la diversión. Gritan conmigo. ¡Viva la Virgen de Largo! ¡Viva! ¡Felices fiestas de toro! ¡Viva! ¡Viva! así y mantén esa memoria tan impresionante que tienes. Y bueno... ...de verdad a todos vosotros, muchas gracias a Esquerri Casco, a los que seáis del País Vasco, muchas gracias a los de Galicia y que empiece la fiesta. ¡Viva fiesta! ¡Viva las niñas! ¡Viva la gente del Arco! ¡Y viva el Consitorio Municipal! ¡Gracias a todos! ¡Que lo paséis muy, muy, muy bien! ¡De verdad vos lo merecéis! ¡Y gracias por vuestros radios! Muchas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Habla con el equipo! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso para el torneo de Foblix! Ahora que parece que se unciera el micrófono... ¡Vamos! ¡A seguir la fiesta Metsuko! Y os recuerdo que ahora las BUM nos van a dar sangría a todos. Subtitulado por Jnkoil